Y la verdad que un poquito le diría estupefacto con esto que vamos a hablar con usted, porque cuando tomo el primer conocimiento al respecto de lo que está ocurriendo y advierto que quien interviene es la jueza Camadro, la verdad que me llama profundamente la atención. Básicamente estamos hablando de la absolución de Rodolfo Acción, de 54 años, quien provocó la muerte de Dana Dominelli en un hecho que ocurrió el 1 de enero de 2018 en Playa Serena. Usted ha representado a la familia de Dominelli, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Sí, ojo, que el hecho de que le diga bien es una manera de decir. Por supuesto que yo también comparto ese sentimiento de estupefacción, porque la verdad que es durísimo oír de parte de la madre una conclusión a la sentencia que es la mataron por segunda vez a mi hija. Ajá. Veamos esto, ¿no? Bueno, usted está en lo cierto, el hecho ocurrió el 1 de enero del año 2018, hace un año y dos meses, el señor Acción conducía un vehículo cero kilómetro de Miramar a Mar del Plata y a la altura de Playa Serena, enviste a las 3 y media a la madrugada a Dana, la hija de Gladys y de Omar, y le quita la vida. ¿Cómo conducía Acción? Y con el carnet vencido, ¿sí? Y con una alcoholemia que daba en el test de alcoholemia, que es test de Drager, daba 0.49 a 0.01 de ser punitiva a las 4.48, es decir, 10 minutos antes de las 5 de la mañana. Bueno, ¿cómo hay que interpretar esto? Como dicen los peritos y los médicos que entienden de la materia. El tema es así, uno ingiere alcohol y se evapora a razón de 0.10 por hora, es decir, que en 6 horas ocurrió el hecho, uno si tenía 0.60, una alcoholemia punitiva, la extracción de sangre y la pericia bioquímica practicada 10, 12 días después, le va a dar 0. Por eso la importancia del test de Drager, que se hace en ese momento. Y le daba, a la hora del accidente, 0.59, una hora después que se lo toma, en ese tiempo que tarda la policía en llegar al lugar, se hace el test y todo esto, le dio 0.49. La jueza interpreta, divorciándose de estas conclusiones, que sí las analiza para la pericia bioquímica, en que la alcoholemia no era la suficiente para poder proceder a, digamos, imputarle el homicidio culposo agravado. Vale decir, en conclusión, alcoholemia punitiva, positiva, carnet de conducir vencido, no hay huella de frenado, por lo que claramente no sé qué le pasó a ese señor en ese momento, porque un mínimo de reacción frente a lo imprevisto hace que uno reaccione inmediatamente frenando. Acá no lo hubo, el señor siguió 75 metros, el cuerpo fue pedido 50, y allí quedó esto. ¿Cuál es la respuesta de la jueza? La siguiente. La alcoholemia no da lo suficiente para ser punitiva. El carnet de conducir, bueno, es una cuestión administrativa. Y aparte, la culpa es de la víctima porque cruzó a 150 metros donde había una garita, sin un aparato, sin una banda refractaria. A ver, quien conoce y transita la Ruta 11 sabe que no hay sienda peatonal hasta que uno sale, desde que uno sale de Mar del Plata, hasta que uno llega a Miramar. Es decir, que la gente de Plaza Federal está liberada a la buena de Dios para cruzar. Por lo que claramente se establecería, a partir del fallo parecería ser una suerte de no cruce, a riesgo de morir y, bueno, vea usted qué hace después. Ahora, el otro dato, ¿es concreto que el fiscal no acusó? Sí, sí, es concreto, sí, 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 usted está en lo cierto. Sí, 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 se retiró y esto fue, digamos, tolerado y, ¿cómo le podría decir para no ser indecoroso? Bueno, avalado, llamémoslo así, por el fiscal general. Ajá. ¿Y cuál era el fiscal de este caso? El fiscal de este caso era los titulares de la Fiscalía 11, no lo tengo bien preciso cuál de los dos fue en este momento, no lo tengo presente, y el fiscal general, el doctor Garello. Sí, 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 claro. No sé, ya hasta da para pensar quién es el señor Asiom, ¿no? Mire, los datos que él proporcionó es ser gerente de FD, de la grifería. Ajá. Esos son los datos que el señor dio, aparte de, bueno, dar otro dato de significación que se tuvo en consideración al momento de valorarse la conducta de él, que era ser estudiante universitario de Ingeniería Mecánica, ¿no? O sea, conocer claramente cuáles son las leyes de la dinámica y de la física. No obstante, lo cual condujo de esa manera, ¿no? Creo que estamos frente a un hecho no solo, absolutamente insólito, porque la semana que viene se conocerá la sentencia del caso Saso, donde los fiscales intervinientes han pedido una condena que excede la lógica del mismo hecho, y acá nos encontramos en el otro extremo, donde parece ser que todo se reduce a la nada misma, porque en general en estos casos los fallos más modernos atribuyen 50 y 50% de la responsabilidad. Le atribuyen una responsabilidad al peatón, pero también al conductor, ¿no? Sí. Acá estamos frente a extremos no conocidos, la verdad. Mire, es paradigmático, porque yo les voy a reflejar para que uno se haga la idea física de cómo es esto. El mismo día que empezaba ese juicio que usted hace mención, también comenzó el juicio en donde yo encarvino. En el mismo piso, digamos, en diagonal uno a otro, es decir, en los polos opuestos. Sí. Curioso, ¿no? Sí. Pero mientras un caso no tuvo difusión mediática, el otro sí, para este caso las conclusiones que esperemos saber qué es lo que sucede el 5 de abril para el otro, uno puede llegar a completar la idea de que como operador de justicia nunca sabe a dónde está parado, ni qué claramente invocar para proteger los derechos de la víctima. lo ignora, porque las conclusiones pueden ser tan disímiles, tan, digamos, lindantes con lo no comprensible, con lo irracional, que alarma, alarma realmente. Si usted vuelve a hacer un raconto, y primer tip, licencia vencida. Segundo, alcoholemia punitiva positiva. A ver, pero me quiero detener en un aspecto, Alejandro. Sí, por favor. Me resulta increíble que en general los magistrados intervinientes, por lo menos en el foro de Mar del Plata, tiendan a considerar las cuestiones de las licencias como una cuestión menor, como una cuestión administrativa. O la licencia es parte del sentido al respecto de la responsabilidad del individuo al frente de un vehículo, o no tiene sentido, porque fallan de un modo. Digo, este es un caso concreto de una persona que pierde la vida, de alguien que conduce con licencia vencida, pero habitualmente hay recursos contra el Estado municipal, por temas de licencia vencida, y lo ha habido hace poco en La Plata, y los jueces actúan como si fuera una mera cuestión administrativa. Y la licencia implica el entender que el Estado, a través de una de sus estructuras, ha entendido que ese sujeto está habilitado, es hábil para aquello que debe hacer. Si no, en realidad, no tengo presente a dónde es ahora, no sé si no es en Alemania, que la licencia se entrega una sola vez en la vida y no se renueva nunca. Digo, cambiemos el paradigma entonces, ¿qué sentido tiene la renovación de licencia si los magistrados consideran que es irrelevante que esté vencida o no esté vencida? Mire, honestamente, yo coincido con usted, 100%, porque aparte, el mismo Estado es el que somete a un plazo de validez ese permiso que le da, esa concesión que le da, y le dice, mire, periódicamente usted debe volver a nosotros para renovar ese voto de confianza que le damos, porque lo hemos estudiado. Sabemos que tiene aptitud física y que conoce las normas de tránsito. Vencido el tiempo, las normas de tránsito pueden cambiar. Usted deberá volver y ser examinado para ver si usted puede continuar con este permiso que le damos. Y vamos a poner este ejemplo para comparar, y desde lo más, digamos, humilde de mi posición. Si usted tuviese un arma de fuego en su casa y le da la licencia de legítimo usuario y se le vence, y por X razón allanan su domicilio, por tema que no tiene que ver con el arma, pero la encuentran y la licencia está vencida, ¿lo van a imputar del delito de tenencia de arma? ¿Sí? Sin importar que usted, ah, se me venció la licencia, disculpe, yo pensé que tenía 30 días para renovarla. Le van a decir, lo lamento. Usted está ejerciendo una tenencia de un arma de manera ilegítima porque la licencia se le venció. Entonces, ¿por qué no se aplica el mismo criterio para la licencia de conducir? Sí, claro. La verdad que es... Conducir sin licencia implica conducir antirreglamentariamente. El delito culposo necesita imprudencia, impericia, inobservancia de los deberes a su cargo o de los reglamentos. Y el reglamento dice que usted debe conducir con licencia. Usted no tiene licencia, usted conduce antirreglamentariamente. Es objetiva la responsabilidad en esto, y el tipo penal culposo ya se ve perfeccionado de esta manera. ¿Por qué dice el fallo? El fallo, ¿no? Bueno, es una cuestión administrativa que no incide en el tipo penal. Ajá, bien. O sea, que da lo mismo conducir con licencia que sin licencia. Si yo quisiera ver si todos los taxistas que están enfrente de la terminal no tienen licencia vigente, si van a salir a la calle o no a manejar. Claro, bueno, insisto, hay un grado de confusión. Se expresa por ahí en otras cosas, como en el caso de la controversia con Uber, pero yo lo que advierto es que ideológicamente el sistema judicial, por lo menos en Mar del Plata, tiene una actitud extraña frente al tema. Es como que sienten que la reglamentación al respecto de la habilitación de conducir es un absurdo, que no hace falta. Es muy raro lo que pasa. Es totalmente raro. Y la cuestión de, digamos, la falta de homogeneidad, es decir, de coordinación en la formación de un criterio estándar, hace que la justicia ya sea personal y no institucional. Entonces, si usted está en el juzgado A, en el B, en el C, y va a depender, entonces uno acá es donde entra a zozobrar y no entiende a veces cómo este tipo de circunstancias se pueden dar y provocan, digamos, una eclosión mental, porque uno no sabe dónde está parado. Y enfrentar, ¿no? Sí, sí. Además, esa figura que usted pone, ¿no? Digo, en un mismo palacio, que supone que es el de la justicia, en un ámbito donde se desarrollaron dos juicios, uno creado o llevado a una hiper expectativa, y el otro literalmente ignorado, ¿no? Yo le debo decir, no soy precisamente un desatento, pero casi tuve que hacer una investigación de arqueología periodística para encontrarme con los datos que me permiten hoy estar manteniendo esta conversación con usted. Increíble. Sí, 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 por supuesto. Y merced la, digamos, extemporaneidad quizá de esta conversación, es decir, lo lejano que, digamos, esto me aculpa, ¿no? Mantenemos esta conversación porque la capacidad de indagación suya a niveles recónditos es espectacular. O sea, hace que el caso haya quedado en esa cuestión de sumisión en un grano más de arena en la playa. Y si esto usted no lo releva, digamos, no podemos esta conversación quizá mantenerla en público como para generar este, digamos, este gramo de conciencia que usted día a día pone en la sociedad a partir de este tipo de cuestionamientos, llamémoslo sin ningún tipo de tinte, transversales, ¿no? Para ejercitar la cabeza y pensar en dónde estamos. Sí, sí. Y ante qué, digamos, situaciones podemos vernos desvando hacia un palacio de justicia que depende del nombre y del número de suerte que le toque. Qué barba. Bueno, Alejandro, lo vamos a seguir, ¿eh? Gracias. Ah, una cosa sencilla, por sí o por no. ¿Esto es apelable? Sí. Y ya se está haciendo el anuncio de que esto no va a quedar siendo. Bien, gracias, muy amable. Doctor Alejandro Borowski, estamos en el otro extremo.